que me mandaran y a Javier Eduardo bueno mas se que notaran algo diferente en mi pero es que mi mama me acaba de comprar unos audifonos nuevos de marca Playstation 4 osea son de la Playstation 4 y hoy los voy a estrenar pero estan bonitos que son azules me gustan mucho la verdad y bueno supongo yo que esto es la base donde estoy yo ahorita en este momento ok bueno pues me voy de aqui que me da miedo y ahora pues a darle a la misión eso está bonito me manda estrenando esto es chulo conocido como el control me da igual la 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 Continuando a romper la región, rompiendo las relífas de las relífas. Estas son momentos incertidenses. Nuestro futuro depende de las decisiones que hacemos. A las poblaciones continúan a expandir, las megacitadas se fusionan world wide. Las condiciones extranjeras han llevado a un gran exudio de desplazados. La bases de W.A. estaban en alta alerta esta mañana. Direct Energy Air Defenses neutralizan el ataque casi inmediatamente. Contestadores y las fuerzas locales clasherán hoy. Resulta que no hay más bloodshedas. No hay errores, esto es una nueva guerra colda. No podemos siempre ver nuestros enemigos, pero ellos...